Esta página es la factoría del deporte a nivel mundial, la máquina deportiva. Estoy ayudando por un buen sprint training y Dios quiere y la Virgen me pueda mantener así saludable para obviamente seguir así durante la temporada. ¿Y cómo tuvo el bullpen este año? Mira, caras nuevas, muchos peloteros con experiencia y varios con inexperiencia, pero las herramientas están. Dios quiere y la Virgen nos podemos mantener saludables y ayudar a este equipo a los ansiados playoffs que lamentablemente desde el 2006 no hemos alcanzado. ¿Y cómo te has sentido en este sprint training? ¿Cómo tú ves este equipo para competir con los otros equipos en la liga nacional? Mira, si Dios quiere y la Virgen nos mantenemos saludables, es un equipo que puede luchar hasta el final. Lamentablemente hemos sufrido muchas lesiones, prácticamente nuestros caballos principales que es el training y Santana se encuentran ahorita con un proceso de rehabilitación fuerte. Dios quiere y la Virgen ellos puedan recuperarse pronto y ayudarnos a tratar de darle seguro de golpe a Filadelfia y Atlanta que salen como favoritos de la experiencia. ¿Te gustaría mandar un saludo a la maquinadeportiva.com? Un saludo a esa gente a la maquinadeportiva.com de parte de aquí en Francisco Lodín. Muchas gracias. 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 Gracias.